Música Nosotros somos vecinos más de esta ciudad Somos parte, tenemos familia, tenemos hijos, tenemos parejas, tenemos mujeres, tenemos maridos Y vivimos en la sociedad que vivimos Queremos tener paz, queremos poder ir de casa al trabajo sin tener miedo a que nos pase algo Queremos poder ver crecer a nuestros hijos Queremos poder ver que nuestros hijos van a tener un horizonte mejor que el que tuvimos nosotros Y eso lo podemos construir todos juntos No hay un iluminado No hay uno que pueda definir que la cosa va a cambiar si no la hacemos todos juntos Música